En esta quinta lección de nuestro cuarto módulo vamos a seguir hablando de la vinculación de los escritores, de los poetas en concreto, con la fiesta de las fallas. La poesía está vinculada a las fallas desde su origen, como vimos en la lección anterior, pero no sólo la poesía satírica. Claro, la poesía satírica era fundamental como práctica, la vimos ayer, también como tema, es decir, hay metapoemas satíricos, poemas que hablan de la poesía satírica como señal de identidad, pero también la poesía se va a asociar a otros rituales falleros de los que conocimos el módulo anterior. Las presentaciones falleras, por ejemplo, la presentación de la fallera mayor siempre o muy habitualmente va a venir acompañada de una poesía alusiva. Pero distintos poetas valencianos de diferentes escuelas, de diferentes momentos, van a hablar de las fallas a medida que las fallas se van convirtiendo en un elemento importante de la identidad individual y también de la memoria sentimental. La veremos asociada, además, claro, a tópicos fundamentales en la propia, en el propio carácter de la fiesta. Por ejemplo, esa fiesta que anuncia la llegada de la primavera va a encontrar representaciones poéticas muy diversas. Quería, en este sentido, señalaros especialmente la importancia de la revista Pensat y Fet, que empezó a publicarse en el año 1912, que duró hasta 1972 y que no solamente llevaba los bocetos de las fallas de los monumentos que se fallaban, que se plantaban cada año, sino un montón de textos, de cuentos, de artículos y también de poemas, de poemas satíricos, pero también de poemas líricos. Para que conozcáis esta revista, os he traído dos portadas, la primera y la última. Quedaos con este nombre, Pensat y Fet, porque seguro que nos vuelve a aparecer en otros momentos del curso. Esta página procede también de la misma revista, del último número, del 72, y podéis ver un ejemplo de inserción gráfica, en este caso de la poesía, en el ciclo ritual social fallero. A lo largo de los años podemos encontrar líneas temáticas dentro de la poesía fallera o de la poesía sobre las fallas que se repiten. Las fallas, que son iguales y diferentes cada año, pueden ser un buen disparador de la memoria. El poeta se recuerda a sí mismo en otras fallas, cuando era joven, cuando conoció a su pareja o cuando vivió las fallas con sus padres. Las fallas son, como os decía, un anuncio de la primavera. Es una señal casi metonímica de que llega la primavera. Muchos poemas destacan la alegría como un elemento central, identitario, social, no sólo de la fiesta, también de un hipotético carácter valenciano. Encontraremos poemas exaltadores de distintos momentos de la fiesta, desde la plantada a los cohetes, a los fuegos artificiales, a los desfiles o, muy especialmente, por supuesto, a la cremá. Encontraremos poemas en el límite con la poesía religiosa, dedicados primero a San José, más tarde a la Virgen de los Desamparados. Poemas, os sorprendería qué variedad más enorme de poemas dedicados al fuego, al fuego y a las llamas, al resplandor de las llamas en la noche de San José. También, en tanto elemento identitario, las fallas van a aparecer como elemento central de poemas de tipo patriótico, de tipo identitario, dentro del incipiente nacionalismo valenciano, especialmente entre los años 20 y 30 del siglo XX y, claro, vinculado al ciclo ritual, exaltación de figuras femeninas. Que, por cierto, aproximadamente hasta los años 40-50 serán figuras populares, por ejemplo, la buñolera, la vendedora de buñuelos, y a partir de este momento se dedicarán, sobre todo, a exaltar de manera más o menos convencional a las falleras mayores de la ciudad y de la comisión. En esta diapositiva, tampoco tenéis que retener los nombres, pero quería casi daros una representación gráfica de la cantidad y la diversidad de poetas que, en algún momento, han escrito sobre las fallas y, además, en publicaciones falleras. Desde poetas como Lluís Cebrián Mezquita, que en realidad vienen del siglo XIX, vienen de la época de la renaissensa, a poetas que seguro que os suenan, como Vicente Andrés Estellés o la gran María Benérito, y poetas actuales en ejercicio, como Josep Piera, premio Donor de los Yetres catalanes y que ha escrito con cierta frecuencia en gibrets de falla de su ciudad, Gandía. Y para dejaros una representación gráfica de la importancia de la poesía en las fallas, os dejo con la portada del gibret de la falla El Mocador de Sagunt del año 2016, dedicado de manera monográfica a la poesía, con artículos críticos, con reseñas bibliográficas y también con mucha, mucha poesía. Muchísimas gracias.